En nuestra edición especial de Comic Con hemos decidido mostrarles parte de los Boots de las exhibiciones que tienen las cadenas televisivas y esta es la zona Vamos a comenzar por Nickelodeon que tiene muchas actividades Casi todas son de tomarse fotografías, tienen una pequeña tienda Tenían algunas exclusivas también a la venta Y de este lado, vamos a ver si tenemos oportunidad de pasar bien Tenemos ahí una réplica de las leyendas del templo escondido Ahí está, y arriba están todos los personajes que hicieron grande a Nickelodeon CatDog, Ren y Stimpy, los Rugrats, Rocco Y de todos, aquí obviamente hay filas porque están regalando cosas Y vamos a seguir aquí por el booth Oh, sorry Aquí está bien para que puedan ver mejor la escultura Y ahí inclusive pusieron a los All Real Monsters De este lado está el arte de Emily D. Strange Que tiene muchos seguidores en México, yo lo sé Aquí Este, aclaramos que estamos con el celular Entonces hay problemas Digo, por si se mueve muy rápido Ustedes disculpen, pero es que sí funciona Esta situación Aquí está Notorious Ladybug Déjame tomarles una foto Ok, bueno, aquí estaban Ok, sí Ladybug en el stand de Shout Factory Y aquí Mira, tienen unos posters de Transformers Eh, sorry Aquí uno puede entrar para ganar Eh Premios de aquí Me voy a llevar un postercillo Y aquí están las exclusivas de Nickelodeon Lo que tenían a la venta Había un avatar Eh, que por cierto Ya está agotado Eh, la figura de atrás era de Ninja Turtles Está tapado, pero es Bebop De Playmates La edición de Playmates con una moto Estaban estos personajes De Kid Robot De las Tortugas Y mira La muñeca de Angélica De Aventuras en Pañales Cintia Ahí estaba Y también está agotada Bueno, si caminamos por aquí Está Lo que estamos viendo es American Gods Eso es una serie de televisión De la cadena Stars Que en México es como los canales de Fox Mass Aquí la competencia de HBO Se llama Stars Y están presentando Justo esta serie No hay mucha fila Podrán ver Esos lateros de End of Line Que son este Lo que marca el final De Lo que está el último En las filas Del otro lado Está el stand de BBC America Donde pues podemos apreciar Una TARDIS Una réplica de la TARDIS Para que puedan este Todos Acceder a ella Y bueno Aquí está la mercancía De la BBC Que tienen siempre Este En exclusiva aquí Ah mira Y hoy no hay fila Muy bien Estas son las exclusivas Del Stand de la BBC Estas playeras de mujer Las tarjetas Y el Dalek Que es un Dalek Para jugar Es un Yatsi Dalek De este lado Está Fox Tenemos el Fox Funhouse Del 2016 Su booth Siempre casi es igual Y La funcionalidad del booth Es Que tienen Muchas veces Firma de autógrafos De los actores De sus series Y las filas Aquí luego Se ponen muy pesadas De hecho creo que Creo que es Seth Begley Jr El que está ahí Y bueno Aquí A cierta hora Se empiezan a regalar Unos tubos Para Llevar a los Para que lleven los posters Y eso se vuelve Una locura Cuando empiezan A regalar Todo eso Ok Ahora por donde vamos Ok Vamos a pasar por acá Bien Vamos a dar la vuelta Al stand de Fox Donde También tenemos La tienda De Fox Donde venden Algunos De los Este De las películas De objetos Donde ya no hay Deadpool Está agotadísima La película de Deadpool Pero están dando Por ejemplo Si compras X-Men Apocalipsis O Días del Apocalipsis Te dan esta portada De Dazzler Como si fuera el disco Obviamente Todos sabemos que Dazzler Era un mutante Que Que Tiene una carrera En la música Pero Este Pues Es solo la pura portada No hay un disco Y Bueno aquí podrán ver Como están las exclusivas Estas son Las versiones Esas de The Strain Es solo exclusiva De aquí Todo X-Files En Blu-ray En 150 dólares Un gran precio Si tomamos en cuenta Lo que cuesta Cada cosa Pues bueno Aquí Este stand Está increíble Esto es The Walking Dead Podrán ver Aquí está la camioneta Para Igual que en la serie Y Bueno hay una fila Porque puedes pasar Y tomarte fotografías Vamos a darle vuelta Primero a esto Esto es Parte de Fear of the Walking Dead Lo que queda De un avión Y Y Vieran como Les acaba de salir El zombie Pero eso ya se movió La cámara Ya no lo vieron Bueno Este Aquí están Aquí lo sientan Y se les Se mueve el zombie Allá lo que estamos viendo Es el stand De Warner Brothers Y en estos momentos Las chicas que hacen Las voces De las De los personajes Están No No son No son Este Las Los personajes Son simplemente Este Las actrices Bueno Son Son Modelos Que están contratadas Para Para Esto Entonces Las tienen Aquí Y Van a Este A Las tienen Autografiando Para los niños Y bueno Pues aquí podemos Verlas Todas Si están Las actrices De voz Y los personajes Ya Estamos Viendo Eso Ahí Están Este Todas Ellas Ni más Ni menos Que Tara Strong Y todas Las voces De De la serie Vamos a regresar A The Walking Dead Ya nos Pudimos Acercar Y bueno Para Llegar A esa firma De autógrafos Había que formarse Desde muy temprano Obtener Un brazalete Que es lo que les da El acceso A esa zona Entonces Vamos a regresar A The Walking Dead Mientras Rápido Enfoca La Casa Blanca Porque Esa es una serie Nueva de ABC Que va a protagonizar Kiefer Sutherland Que se llama The Signed Survivor O lo que es lo mismo El sobreviviente Este Elegido Y bueno La promoción Es que El próximo presidente No será Electo Sino Será Escogido Y pues Se ve que es un drama Bastante interesante Aquí arriba del booth De The Walking Dead Arriba podrán ver Así como lo de la penitenciaría Mucho más arriba De la pantalla Se alcanza a ver eso Bueno está la pantalla Mostrando trailers Y Este Vamos a ver si Nos vamos a destacar lo suficiente Para que puedan ver La El display que tienen aquí Que está muy interesante Pues prácticamente Todos los personajes A punto de De ser ejecutados Por el nuevo villano Y bueno Pues aquí la actividad Es que uno puede pasar Y tomarse una fotografía Y también Bueno Hay este Hay varios zombies Por ahí Alrededor Allá Al fondo Está Bueno QMX Que estos Venden coleccionables Ahí está El stand-up Animation Todo el Anime distribuido En los Estados Unidos O la gran mayoría Llega por Funimation Hay otro Hay otro Vood de Beast Now Pero eso está Un poquito más lejos Vamos a pasar aquí Para Lionsgate Donde están promocionando Que está Que está Que está justamente aquí Estos son los cascos De la nueva película De Power Rangers Y esas son Pues digamos Los Morphers Que ahora son una piedra Como con mucha tecnología Y esa es la película Que se verá en cines A partir de 2017 De los nuevos Power Rangers Vamos a salir Y aquí podrán ver Como se hacen filas Y las personas pueden Obtener cosas gratis Son posters Ahorita están dando Un juego de lápices De una película infantil Que tienen Y en otros momentos Estuvieron dando pins Y así Todo el día Están regalando cosas Ok Ahora vamos a caminar Allá al fondo Ok Aquí está ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo The Phoenix Incident Que es una película Aquí está El Ranger Blanco A ver Déjame aprovechar Picture Oh It's insane Unfortunately Gracias. Las impresiones que están hechas en Fine Art. De este lado está Square Enix. Están mostrando sus próximos juegos. Como Rise of the Tomb Raider. Que busca reiniciar la franquicia. También tienen, por supuesto, World of Final Fantasy. Y nos acercamos ahora al stand de Cartoon Network. Donde están las Powerpuff Girls. Como las Meras Meras. De hecho, es casi el stand de las chicas superpoderosas aquí. Y, bueno, pues, con... Ah, llegué. Bueno, pues, con el fondo de Bombón, Burubuja y Bellota. Yo corto este reporte desde Comic Con. Para juegos, juguetes y coleccionables. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Escribete. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.